... Amigas y amigos, en este tramo de nuestra programación hoy recibimos, en mi caso particular y personal, un amigo de la niñez, en lo que tiene que ver con la actividad actual, un productor lechero de hace muchos años, del Departamento de Flores, estamos con Alejandro Arregui, quien hace pocos días nada más envió una carta al directorio de UTE, relativa al descuento que UTE había anunciado para los productores lecheros que utilizaran una determinada cantidad de kilowatts, y de ahí para arriba un descuento o algo así. El hecho es que el descuento fue considerado por Alejandro y seguramente por muchos productores de nuestro país insignificante, un ridículo, como puso él en la carta que le envió al directorio de UTE, y por suerte han reaccionado y le han, por lo menos no sé si han reaccionado para mejorar esa oferta, sino que se pusieron en contacto con él y bueno, él nos va a contar la historia. Bienvenido Alejandro, es realmente un gusto, vos sabés el aprecio que te tengo desde siempre, de toda la vida, jugábamos a la pelota juntos. Jugábamos a la pelota en la calle. Cuando vos eras flaquito y yo tenía pelo, por lo menos tenía el pelo negro. Bueno, la historia de la carta es, no hubo ninguna corrección, yo cometí un error porque tomé como base lo anunciado por el presidente de la república en el Congreso de Ministros realizado en Cardal el 8 de mayo, donde se hablaba de un descuento del 15% sobre los primeros 500 kilowatts de consumo. Yo saqué las cuentas, me dio una cifra irrisoria, que yo la llamé ridícula, fui a la UTE con una funcionaria de UTE, sacamos la cuenta de nuevo, le dije, a mí me da esto, la funcionaria me dijo, sí, la información que tengo es lo que dijo el señor presidente. Sacamos la cuenta y dio lo mismo que me había dado a mí. Es decir, sobre una factura de 44.786 pesos, el descuento del 15% sobre los primeros 500 kilowatts me daba 559 pesos. Basado en eso, le mandé una carta al señor Casaravilla, ingeniero Casaravilla, presidente de UTE, diciéndole que yo renunciaba al beneficio por considerarlo simplemente ridículo. En esa carta dije también que los tamberos, digo, que Uruguay se ha transformado en el quinto exportador mundial de leche en polvo, digo, con una cifra chica, sin duda, ¿no? Pero, mal que bien, somos el quinto exportador. Y que si bien tenemos problemas, también tenemos dignidad, lo que nos impide pedir o aceptar limosnas, que como tal consideramos un crecimiento. Esa carta tomó vuelo, no fui yo quien nos puse en las redes, pero evidentemente, digo, un tambero amigo la subió a las redes y tomó vuelo. Mucho más de lo que yo hubiera esperado, ya digo, yo no era... La intención no era hacerla pública, sino manifestar tu disconformidad frente al organismo que, en definitiva, hace una rebaja realmente irrisoria frente a lo que gastan los tamberos en materia de energía eléctrica y lo esencial que resulta para la producción. Sí, 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 sin duda. Bueno, lo curioso fue que el sábado, a las nueve menos cuarto de la noche, me llamó un señor que luego supe que era contador, yo pensé que era ingeniero, Margenat, que es el gerente comercial de UTE, quien me explicó el error que yo había cometido. Ya digo, error involuntario porque me basé en la información del señor presidente. Donde me explicó que es diferente porque según la potencia contratada que tenga cada establecimiento, los que tienen menos de 15 kW llevan un descuento del 80% sobre los primeros 500 kW, los que tenemos una potencia contratada mayor a 15 kW llevamos un 15%, que no es exactamente de la factura porque está el tema del multiorario y las franjas. Lo cual me llevó, en una entrevista que tuve después, a decir que eso me obligaba, la información que me había dado el contador Margenat, me obligaba a sacar el término ridículo y cambiarlo por irrisorio. Margenat me dijo también que había tomado en cuenta mi factura de UTE y que el descuento sería del orden de los 6.000 pesos. Esos 6.000 pesos es por 3 meses. Durante 3 meses, claro. Durante 3 meses. Lo cual resulta también irrisorio. Irrisorio. Digo, digamos, no es ridículo, pero sigue siendo irrisorio. Alejandro, bien, punto de partida de esa carta para hablar un poco de la situación y los altos costos que tiene la producción uruguaya, sobre todo en el sector tambero, que es el que nos involucra en esta nota, ¿verdad? También se anuncia de un gasoil especial para el sector agropecuario. Quizás si se sumara una buena rebaja en el gasoil, más algún descuento que fuera permanente y no por 3 meses en el sector lechero, dejaría de ser irrisorio, ridículo para considerarse, bueno, por lo menos una ayuda. Exacto. Digo, para que tuviera una cierta importancia en el sector, tendría que ser, digamos, por lo menos hablar de 6 meses, un año, no digo permanente, porque en algún momento la situación va a cambiar, pero digo, una cosa que realmente tenga una cierta trascendencia. Me han preguntado a mí si yo, digo, pese a la variación esa de que en vez de 559 pesos serían 6 mil pesos, si yo mantengo, yo digo que sí, que absolutamente mantengo mi decisión de rechazar ese beneficio, digo, no me interesan 6 mil pesos porque sigo considerándolo una limosna. Entonces, el sector lechero es un sector que ha tenido una pujanza enorme, digo, ha crecido muchísimo en los últimos años, es un sector con mucho gasto. Digo, hay otros rubros en los cuales los gastos se pueden achicar o se pueden no sé qué. En el sector lechero los gastos hay que hacerlo y o se hacen los gastos o se cierra el tambo. Sí, porque mañana consideras que tu sala de ordeñe gasta demasiada energía y las vacas no pueden quedarse en el campo sin ser ordeñadas, se mueren. Todos lo sabemos, por lo menos los que estamos en esto lo sabemos y gran parte de la población también. Por lo tanto, debía considerarse desde las cúpulas de gobierno que hay productores que se juegan mucho en cada madrugada que va el rodeo a la sala de ordeñe y bueno, habría que mirarlos de otra manera y ser menos recaudador en ciertos sectores, ¿verdad? Es que no tiene sentido ser recaudador en la producción. Digo, la recaudación viene después. Después, voy a citar aquí al presidente Valle, cuando decía los canarios no hay que cobrarles nada, déjenlos trabajar, les cobramos después cuando sale la producción. Digo, el encarecer del modo que se está encareciendo o que ya está encarecido en este país, la producción, los elementos básicos de la producción, en este caso la energía eléctrica y el combustible, no tiene sentido, digo, porque eso va en desmedro de la producción. Digo, además, insisto, en el tambo no hay modo de no invertir. Hay que ordeñar, el tanque de frío tiene que funcionar, las praderas hay que sembrarlas, hoy en día es impensable un tambo que no tenga reservas forrajeras, silo, grano húmedo, cosas que además todas ellas llevan una gran cantidad de insumos, entre maquinaria, en los casos de los hilos, normalmente contratada, con unas máquinas enormes que comen muchísimo gasoil, las bolsas para hacer los hilos, todo eso es muy caro y es imposible pensar en producir hoy en la lechería sin hacer todas esas inversiones. Reconozcamos, Alejandro, que en esta situación también hay una gran parte de culpa de los mercados internacionales, el precio de la leche se vino abajo, los mercados están muy complejos para la industria nacional y bueno, eso va hacia toda la cadena y se refleja también en la producción primaria, como son los tambos. ¿Cómo ha evolucionado? ¿De qué manera ha impactado todo este proceso de hace 2, 3 años a la fecha cuando pasó la tonelada de leche en polvo de 3.000 y pico de dólares a 1.000 y poco? Ahora ya no está... Sí, estamos en 2.400, cerca de 3.000. En un momento la tonelada de leche en polvo llegó a 5.400 dólares. Pero con un dólar diferente también. Un dólar diferente, sin duda. Pero, digo, los productores uruguayos en un momento estuvimos cobrando un precio que era... que nunca jamás, digo yo, que llevo 41 años en esto, un productor había soñado en vender leche a ese precio. Seamos honestos. Y las vacas uruguayas nunca habían dado tanta leche. Nadie sabe, los productores no sabíamos que nuestras vacas podían dar tanta leche porque nunca le habíamos dado de comer tan bien como durante esa época. Aplicación de tecnologías validadas que, en definitiva, redundan en mejor producción. Es decir, a la vaca hay que alimentarla mejor para que produzca mejor. Es sencillo, pero no se aplicaba. Sí, sí, sí. No, no sé. Digo, si se las alimentaba... Yo siempre sostengo que si a uno la leche se la pagan un X, uno tiene que producirla a X menos uno. Porque si la producís a X más uno, las cuentas no salen. Pero entonces, como en ese momento la leche valía mucho, todo valía mucho. También la carne, también la lana menos. Bueno, y fue con la explosión de las hojas, los granos, digo, la explosión de las hojas y de todo. Entonces, todo valía mucho y todos invertíamos mucho para producir mucho de una cosa que valía mucho. En determinado momento, como suele suceder, cuando los stocks mundiales pasaron determinada línea, esos precios empezaron a bajar. Entonces, pero de todos modos, yo sostengo que hoy estamos con un precio de leche que no es malo, comparativamente. Pero sí con costos exageradamente altos. Digo, el tema son los costos. Digo, el precio de la leche hoy está encima de los 30 centavos de dólar. Hace 20 años atrás, con 18 centavos de dólar tiramos cuetes. Eran otros costos, eran otras inversiones que había que hacer y era otro dólar. Estamos de acuerdo con todo. Pero de todos modos, hoy el precio de la leche no es malo. Lo que es espantoso son los costos. Bueno, hagamos votos para que los costos bajen, para que esta reacción de un productor... A veces una golondrina no hace verano, pero si esa golondrina logra alentar a otras golondrinas, quizás la bandada pueda hacer verano realmente. Y decirle al gobierno de acá también, uno como periodista a veces debe de dar mensajes para hablar en términos tamberos, a esta vaca ya no se puede sacar más leche. Sí, sí, sin duda. La carta esa termina diciendo que yo como integrante de un sector serio, me dijo el señor, el ingeniero Casaravilla, que cuando quiera hablar seriamente sobre un aporte en la energía que tenga realmente significado, que yo estoy a la orden. No es a mí a quien me corresponde, digo, pero de todos modos... Bueno, pero vas a terminar la nota. No quiero terminarla sin mandarle saludos a mi amigo Pedro Alonso. Te va a ver seguramente. No tengo duda, pero quiero mandarle especialísimos saludos a él para que nos vea juntos además. Perfecto, sé que te quiere mucho, que prácticamente te considera un hijo más y que sos en definitiva entonces un hermano más, siendo tú el tercer integrante de esa playa de tú con apellido a Regui, nosotros con apellido a Alonso, pero el viejo te quiere mucho. Y también aprovecho para mandarle un abrazo a él, que dos por tres se lo doy en vivo y en directo. Y que tenga fe que Peñarol va a seguir ganando. Nosotros continuamos, amigas y amigos, aquí en Charrúa Televisión.